el teleruptor es un interruptor que se acciona por impulso eléctrico a este dispositivo también se le conoce como un relé de impulso o interruptor remoto el uso más común es para encender o apagar bombillos desde tres o más posiciones diferentes en el mercado podemos encontrar interruptores unipolares y bipolares veamos cómo es que funcionan para este caso voy a tomar como ejemplo el teleruptor unipolar en el lado derecho se muestra el símbolo que representa a este dispositivo el cual consta de una bobina y un contacto este símbolo por lo general viene especificado en el teleruptor el símbolo que parece una uve invertida en un lado de la bobina indica que ésta se acciona con un impulso eléctrico estos dispositivos traen dos bornes para alimentar a la bobina y dos bornes del contacto para conectar el cable de fase además traen un botón o palanca para hacer un testeo acá se muestra el circuito para encender y apagar un bombillo un cable se conecta desde la fase luego a un pulsador normalmente abierto y posteriormente al borne a 1 del teleruptor el borne a 2 debe ir conectado a neutro de esta forma queda la bobina del teleruptor conectada y lista para ser en el energizado al presionar el pulsador también un cable desde la fase se conecta al borne 1 y la salida que es el borne 2 debe ir conectado al bombillo mientras que un cable desde neutro debe ir conectado directamente al bombillo ahora veamos cómo es que funciona al presionar el pulsador este permite energizar la bobina y así accionar a su contacto de esta forma el bombillo enciende el contacto del teleruptor se quedará accionado aunque el pulsador externo ya no esté presionado para apagar el bombillo sólo basta con volver a presionar el pulsador acá podemos decir que un teleruptor funciona similar a un relé con la diferencia que con un impulso su contacto interno se queda accionado o cerrado con el mismo principio podemos agregar muchos pulsadores en paralelo y de esta forma podemos apagar o encender el bombillo desde varias posiciones diferentes ahora veamos qué componentes adicionales se necesitan para hacer una implementación real se va a ocupar pulsadores la cantidad que desee ya que es casi ilimitado para este ejemplo voy a usar sólo tres pulsadores ojo que estos tienen que ser pulsadores los que son usados para los timbres y no son interruptores también se va a necesitar bombillos yo voy a usar uno junto con su respectivo socket además se va a necesitar cables conductores las conexiones son de la siguiente manera desde los cables que vienen de la llave que es para alumbrado recuerda bajar la palanca de la llave antes de realizar alguna conexión el cable de fase debe ir hasta el borne 1 del teleruptor y luego hasta los pulsadores estos pulsadores deben quedar conectados en paralelo el cable de retorno debe conectarse al borne a 1 desde el borne 2 debe salir un cable y conectarse hasta el borne central del socket ahora conectamos el cable de neutro al borne a 2 del teleruptor y también al borne de la parte rosca del socket los pulsadores deben quedar conectados como se muestra es decir en paralelo los cables que llegan o salen del teleruptor se deben conectar en el orificio de cada borne acá como es una animación sólo estoy indicando en qué borne debe ir conectado tener cuidado con eso después de haber terminado todas las conexiones subimos la palanca de la llave y probamos el circuito que todo esté correcto al presionar un pulsador este debe permitir encender el bombillo debe apagarse si presionamos el mismo u otro pulsador ahora veamos cómo funciona un teleruptor bipolar en el lado derecho se muestra su símbolo que es muy similar al símbolo del teleruptor unipolar este símbolo consta de una bobina donde indica que se activa por impulso y dos contactos normalmente abiertos en el teleruptor trae cuatro bornes de los contactos y dos bornes para la alimentación de la bobina el símbolo que está en el teleruptor está invertido pero no se preocupen que es el mismo ya que ahí indica los bornes donde deben ir las conexiones en el dispositivo acá se muestra el circuito para encender y apagar un bombillo un cable se conecta desde la fase luego a un pulsador normalmente abierto y posteriormente al borne a1 del teleruptor este al ser bipolar permite conectar el cable de fase y el cable de neutro que van hasta el bombillo el borne a2 debe ir conectado al borne 3 de esta forma sería todo el circuito como ya dije este al ser un teleruptor bipolar permite conectar o desconectar el cable de fase y neutro a diferencia del teleruptor unipolar que sólo permite conectar o desconectar sólo el cable de fase ahora veamos cómo es que funciona al presionar el pulsador este permite energizar la bobina y así accionar a sus contactos de esta forma el bombillo enciende los contactos del teleruptor se quedarán accionados aunque el pulsador externo ya no esté presionado para apagar el bombillo sólo basta con volver a presionar el pulsador así podemos encender y apagar el bombillo con el mismo pulsador o también colocando más pulsadores en paralelo por ejemplo si se requiere de 100 apagadores colocados en posiciones diferentes entonces se ocuparía 100 interruptores para esto no hay un límite de apagadores puede colocar los que desea siempre conectándolos en paralelo ahora veamos qué componentes se necesitan para hacer una implementación real a diferencia del circuito anterior acá se va a usar un teleruptor bipolar recuerda que los apagadores tienen que ser pulsadores los mismos que son usados en los timbres las conexiones son de la siguiente manera desde los cables que vienen de la llave que es para alumbrado el cable de fase debe ir hasta el borne 1 del teleruptor y luego hasta los pulsadores el cable de retorno debe conectarse al borne a 1 desde el borne 2 debe salir un cable y conectarse hasta el borne central del socket ahora conectamos el cable de neutro al borne 3 del teleruptor y del borne 4 hasta el borne de la parte rosca del socket finalmente desde el borne 3 debe ir conectado al borne a 2 del teleruptor los pulsadores deben quedar conectados como se muestra es decir en paralelo los cables que llegan o salen del teleruptor se deben conectar en el orificio de cada borne acá es una animación y sólo estoy indicando en qué borne debe ir conectado después de haber terminado todas las conexiones subimos la palanca de la llave y probamos que el circuito funcione correctamente al presionar un pulsador este debe encender el bombillo debe apagarse si presionamos el mismo u otro pulsador la ventaja del uso de este dispositivo que es el teleruptor a diferencia de circuitos con interruptores de tres vías y de cruzamiento es que se usa menos cable conductor ya que sólo se necesita dos para los pulsadores por el contrario con los interruptores de cruzamiento se usan tres cables bueno amigos esto sería todo dale like comparte y suscríbete para estar al tanto de nuevo contenido hasta luego